carnal, estamos en un lugar emblemático de Tampico, tú sabes, tiene sus zonas pantanosas, el clima, está el mar, estás bien culeado, ¿verdad güey? fíjate que nunca he sido muy amante de los reptiles, el tipo de la piel me da cosas, las iguanas no hacen tanto pedo, pero ahí hay un pinche cocodrilo en la verga, no va de hecho puedes comprar lechuguita, aquí es un punto, insisto, tradicional, ahí están las iguanas, cálalas, cálalas tú güey, no, me refiero a que las tomes, las botas, si puedes tomarlas, yo en el Mortal Kombat siempre escogía Reptile, era de mis favoritos, Fatality también, me gustaba, carnal, estamos aquí por una razón y no son las iguanas, son los cocodrilos, ahí hay uno, ¿eh? si se puede aventarle algo, ¿no? usted diga, usted diga a quien se le dio el pelado, si le van a dar este, casi que los hijos, porque si no se pelean y se agreden, por eso está prohibido, ya nos dio, ya nos dio ideas, ¿para qué me dices? ahora quiero que se peleen, no, 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 ella es de las encargadas mi esposo, casi casi que está enamorado de ti ah, no hombre, pues le mandamos un saludo, le mandamos un saludo al esposo Adrián le va a aventar un pedazo de pollo, vamos a ver si con pollo pero allá, allá, para allá, güey ¿qué es lo que la banda suele traer? no, 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 espérate, ábrale, David claro sácale el pedazo de pollo sácale el pedazo de pollo, por favor, carnal ay, no lo pediste partido, güey, ¿cómo pediste un pollo completo? está bien, güey está bien, cáselo, sí, güey, no puedo decir esa man, ¿cómo pediste un pollo completo, güey? ya lo lió, güey, ya se movió, güey, ya se movió, güey vamos a ver, vamos a ver este pedo está bien pero hacia la izquierda, hacia la izquierda, no, no ¿para dónde me dijo, señor? para allá, para allá, para que no se peleen ay, güey, ay, juez su chingada madre oye, ve, ¿no se acercó? le dudan a veces, señor ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro mira, ahí está, ahí está, ahí está ¿tiene nombre, señor? ay, güey, mira, ahí vienen ya se están acercando otros, eh qué loco, ¿no? y por qué la gente les avienta basura, señor y todo eso se viene por los estuvo lloviendo estuvo lloviendo, va, acarreo, acarreo mira, mira, se lo come por madre pero como que no les está gustando, dámule la están cagando que perrasco porque, oye, güey porque no se lo avientan como el Kentucky, güey, mira si la avientas frito espérate, güey, déjame una pelleza déjame una pelleza me refiero a que yo quiero comer Kentucky mira, voy a poner este en medio mole vete a la verga, güey, al chavo ay, güey si quieres, aviéntala aquí, güey así para que entre y vengan no, si se sale el corro como una pinche vieja no puede, mira, una tortuga Miguel Ángel llegó Rafael, güey mira oye, les trajimos todo el combo completo, señor mira, mira, mira mira, güey qué huevos de la tortuga, eh qué huevos, mole ah, pues no se la pueden comer, compadre o le pueden ir, 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 ir no, no, pero ahorita no, no, no no, no órale, órale, órale ya se está armando ahí como que se la tortuga llevo llevo una pieza de pollo Kentucky o sea, hay de todo qué más encontramos aparte iguanas, tortugas y lagartos aviéntales ahí ese güey garzas de nada pero, pero, no, no, no dice que hay garzas también pero los cocodrilos no se no se comen a las garzas pueden, ¿verdad? yo allá donde de beso y los cocodrilos se toman whisky no, esos son cocaíno menos compadre te dejo por el Kentucky mira es la última ahí va arriba el cabrón oye, la pinche tortuga se llevó todo hasta se llevó el puré no eran mermelada yo pedí ensalada de cola no, se encabronó dijo yo no pedí ensalada de cola mira, mira se van a pelear muérdele y por ejemplo hay alguien que sí tenga el valor de meterse pues a recoger un poquito la basura o se la llevan vienen las brigadas de 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 limpieza pero también vienen con los bomberos para que los cuiden para que no los atrapen los cocodrilos ok y si me meto corro mucho riesgo vamos a hacer un estivo no huele tan feo compadre neta te llegó un tufo mira, mira también le gustan crujipollo ya llegó por el crujipollo pero las tortugas no eran herbívoras ese pedacito mira no corre riesgo la tortuga al hacer eso no, yo tengo así videos mira, ahí va que pinches huevos de esa tortuga de meterse con el crujipollo que obole ah, pero mira mira, pelea de tortuga ajá son longevos entonces dice decía que tiene 80 años si tienen no, no, no 80 años decía 80 años mira este se llama ya me dijeron este se llama Ricky el de aquí ese tiene 25 años este le vamos a poner la mole y Adrián Marcelo es el de allá fíjate que yo ya la dejé hace rato ese le vale madre mira hay en total ahorita hemos contado ¿cuántos? ¿cuatro? uno, dos tres cuatro, cinco cotodrilos aquí bueno, ustedes también pueden traerles cecina mira, viste este que está ¿cuál carnal? un garrobo un garrobo ¿qué es un garrobo? un garrobo macho que es como un iguana un derivado de la familia del iguana me imagino ese es el bueno yo ando mucho menos yo ando con ganas de ver un cacaimán un cacaimán que me aventé ayer pero mira los niños aquí andan tranquilos la neta la familia viene y es fin de semana estamos en viernes puedes sentar dos niños te dan chance por día no, no carnal sería muy grave y lo que nos han dicho es que a veces hay personas que ya padecen de sus facultades mentales que derivan aquí carnal sabes que te quiero mucho compadre y se los llevan para allá a lo mejor los arrastran yo conozco varias banditas que en la peda si se salta si llegó a ver señora al chavo que se lo llevó el cocodrilo pero ese chavo que andaba borracho no, eran unos tablazos no, no según las pláticas que nos dan echa el chisme echa el chisme no, no, pero no sabemos bien no le aseguro pero fue una plática se le fue una herramienta algo así de su trabajo y se lanzó por ella y el cocodrilo lo alcanzó ¿cómo te vas a brincar por un martillo chinga o un cincel? un pichiminta fue no sé qué herramienta ¿qué puede ser? a ver si un bong una cobblins me voy a meter por una perica carnal yo creo que a mí te voy a decir una cosa la estoy sufriendo porque yo no soy muy a mí no me gustan los cocodrilos a mí tampoco la neta me causan ni las víboras y ese tipo de cosas y tenerlos tan cerca y una rejita que solamente nos detenga dicen que cuando llueve mucho el agua sube y ellos logran salir a la calle dicen que dos aquí viven aquí enfrente y pagan luz de hecho si ya están dados de alta en el uno trae una jeep cheroqui trae una jeep cheroqui este güey carnal pues es lo que le pueden traer es divertido ver cómo se mueven cuando les avientas pollo pero la neta a mí sí me da mucho miedo este pedo carnal vámonos de aquí mejor a unas tortas de la barra mira cómo quisiera ser como esta iguana que le vale madre ¿la tocarías? no te doy 100 pesos Sebas para que la toques mira el tamaño de la cola que también si se las cortas acuérdate que les vuelve a crecer es como de ahí se inspiraron para hacer apícoro pero bueno vamos a las tortas de la barda esas no muerden vamos a las tortas de la barda aguas ahora que nos alimenten a nosotros estamos en Tampico conociendo sus tradiciones su gente y lo maravilloso de este bello puerto acompáñenos sus hermanos de leche en Tampico y próximamente en tu ciudad en tu ciudad ay güey ay nos fue muy bien yo le voy a dar 100 pesos y que se compren lo que quieran estamos en las tortas de la barda ¿cómo se llaman? ella no quiere salir bueno vamos a pedir dos que queremos dos tortas dos tortas fuimos a la barda original pero carnal estaba hasta el culo y ahorita no nos dejaron grabar y nos dijeron que estos están muy buenos que de hecho tortas juancho ah mira tiene refresco de squeeze ah dos dos squeeze de hierro ¿sí me lo recomiendas? yo lo he probado es bueno carnal sabe como un tonicol ¿has probado el tonicol? sí en Mazatlán lo toman mucho el squeeze de hierro acá es muy famoso en Tampico y por supuesto con una torta de la barda carnal vamos a preguntarle a alguien que sabe por qué se llaman de la barda miren este es el squeeze de hierro porque había una barda no me la sé yo me la sé tú te la sabes pero había una barda a mí échamele todo menos chicharrón en salsa verde ah no chicharrón sí ¿cómo le vas a quitar la salsa de chicharrón? no échale todo compadre una squeeze ¿esta de qué es? fresa y la mía es de hierro ¿por qué de hierro? así sabe hierro sabe a mujer en sus días sabe a moneda a medalla de tercer lugar compadre miren hey Alan allá enfócate allá compadre queremos ver cómo se preparan jamón queso amarillo sí a la mía no me le pongas verdura nomás si pone aguacate y cebolla y tomate no que va el aguacate ahí güey le puso casi como en la purísima cabrón casi todo el aguacate el oro verde el oro verde diría Oscar Mesa barbas tengas en las cabezas qué le pones carnal realmente qué lleva frijol jamón queso de puerco queso amarillo queso badón aguacate tomate cebolla carne cebrada chorizo y queso blanco qué rico qué rico su parra madre güey ah bueno por qué se llaman de la barda carnal me ibas a decir bueno a mí me decían que es de la barda porque una vez estaba un señor vendiendo tortas en una barda pero la barda no traía postes o sea no habían hecho la colación y se recargó y se chingó y de repente llegó el arquitecto y dijo qué pedo dijo el güey de las tortas del de la barda el que tiró la barda sabes por qué se llaman de la barda la historia lo que nos contaba un don aquí vienen todos los extraterrestres los cocodriles donde estábamos donde estaban las la René y las esas más las Lalo era una barda y la gente decía eh pues las tortas de la barda vayan por una entonces ahí se hicieron famosas qué rico se ve eso güey mírate el pinche cague que te vas a aventar güey hijo de su madre eso sí te pasaste delante a ver a ver a ver yo ando bien grifo compadre bien ah este sin cebolla y sin tomate ¿quién es con cebolla y sin tomate? yo también igual sin cebolla y sin tomate entonces igualita esa igualita esa ¿cuántos años tiene? ah no pues entonces ya te chingaste vas a agarrar con cebolla y tomate ¿cuántos? sí no adelante 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 10 años a ver siéntate aquí y ustedes y ustedes esta que me la puedo abrir a partir del viernes el incremento de la materia prima mira van a subir los precios de la tarta güey ya subieron ya subieron vale 60 ¿y cuánto valía? esa valía 55 ah 5 pesitos en la UNAM saldrían a marchar compadre el pan crocante güey a ver ay hijo de tu pinche madre con madre güey ¿sabes güey? a la tuya le estás poniendo más cosas güey no ya voy a probar la mía ¿qué tal el squeeze? vamos a ver el squeeze es otra tradición tan piquense tan pequeña ah que la verga güey chinguenas madre sí porque la teoría es mucho güey perdón se me tiró un poquito se le fue todo el pinche gas con esa pendejada que hice se le fue todo el gas pero está buena sabe como un tonicol describile a la banda ¿qué tal sabe? es una torta muy completa trae aguacate trae todo lo que es verdura para la gente la proteína viene lo que es el lácteo el chicharrón pues viene siendo los potasios pero ponle salsita no me gusta a la salsa sí ay perrito 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 en celo ay ay se ve muy buena eh usted y allá al fondo ya viste los homenajes que le hacen a los aliens que se supone que detienen los huracanes a los triángulos los cocodrilos que abundan en Tampico ¿esos qué? ¿es un puente atirantado o qué comadre? el puente de Tampico el puente de Tampico y allá hay un faro mira carnal comes con madre por 60 bolas no está mal güey más el refresco 25 85 y dejas 15 de propina o sea con 100 bolas te vas la muñetita de dormir ahí viene ya la mía ahora que la disfrute Adrián no la puedes ni cerrar güey vamos a ver ¿te gustó o sea por ejemplo te gustó más que una de la purísima fuera de pedos no se sujete güey porque van a ver los de la purísima esto por eso o sea es que esto trae chorizo trae deshebrada o sea trae más cara es como una torta cubana sí pero son los de la barra no si le gustó sí le gustó a mi compadre loco en este está muy buenas el pan está bien bien crocante el pan es clave hermano el pan es la clave también ¿no? el pan ocho ¿no? el pan ochon se ve bien rica el squeeze mi novia me hacía uno de esos squeeze ese squeeze ah qué tortas Alex ni qué ocho cuartos chinga por 60 no y lo digo en serio allá andan en Monterrey en 120 ya estas tortas de piernas tan buenas la neta pero no se manchen banda 60 bolas todavía le ganan y no se van al baño 110 te dan una pincha del minuit ¿cuánto te cuesta una del minuit güey? es que te venden porque están en el estadio pues sí güey pero es una torta carnal son ingredientes no le ganas con 60 amigo mi amor dime pa ¿qué me la puedes para llevar? claro muy rica muchas gracias a ver a las 3 a las 3 te paras una ¿cuánto haces mija? ¿cuánto haces debemos? es que no nada está loca claro que no porque luego va a querer decir que somos bien pinches culos no es en serio déjale un 500 dale al chavo dale al chavo de la propina no me dijeron que no no hombre ¿quién te dijo? no no queremos esa fama no queremos esa fama es que le van a decir que venimos a comer al chavo al chavo ahí está son 120 están pagadas las tortas ángale de propina pónselo de propina es que luego ¿qué quiere mija? lo que usted quiera yo quería que le grabaran un video venga sí pero le doy una torta y ya que yo los he grabado sí claro claro venga una dos tres las mejores las mejores tortas Juancho venimos nos trataron de maravilla gratis me dijeron que de por vida el pedo es que estoy como a 500 kilómetros de aquí a todos los que vean este video dos por uno si dicen que vienen de hermanos de leche dos por uno en torta de la barda dos por uno en esto qué buena torta gracias Juancho don Juancho está yendo por las cámaras rascándose los huevos el señor le mandamos un saludo qué delicia torta gracias a todos ustedes y a las niñas tan buen pedo que se portaron ¿verdad? ¿cómo te llamas? ¿qué calle? es es Chapultepec sobre Chapultepec colonia Tamaulipas colonia Tamaulipas y mi compadre que sabe hacerlas ¿cómo te llamas hermano? Samuel como nuestro bober como nuestro bober pues bueno nosotros otra parte otro pedacito de Tampico los mapaches ¿me limpias? un saludo a mi hermano por favor ¿a mi hermano? a tuyo mi buen casango Marcos te mandamos un ajá estoy chapeado eso soy chapeadísimo te mandamos un saludo Dios te bendiga a la verga güey qué feo mucha ventaja me regalan un squeeze de hierro de vidrio no me apaguen unos mames unos mamesillos está bien bueno si me tocamos el de mole aquí fuimos a las de la barda nomás que no nos habíamos puesto un pie abajo de la camioneta y los güeyes ya de que vente apá vente acá se pelean por los clientes está chido eso está muy chido que hagan eso pero queríamos algo más tranquilo y mira al final terminamos mostrándolas como son carnal como son como se preparan y deliciosas ahora vamos con los mapaches les queremos ir a dar a los mapaches están pegados a la playa ¿no? ¿qué les llevamos? papitas papitas hay un amigo que ¿sabes qué come? papitos bueno señores gracias esto fue otra cápsula un pedacito de Tampico en hermanos de leche seguimos conociendo ¿cómo está señor? que aquí se inventaban las bebidas preparadas ¿es cierto eso? ¿es cierto señor? pues pues el mero mero este el bujito estamos en remodelación mi papá mi papá ¿su papá? José Marín Estrada decían chetos chetos ese fue el que hizo las bebidas reformó hizo y transformó ¿pero cómo dio con ese descubrimiento jefe? o sea ¿sabes? ¿fue un accidente o se le antojó un día mezclar algo con algo? ¿cómo fue? no lo que pasa es que un tío español este visitó aquí la zona y entonces por decir mi papá cuñado del español y el español sabía muchas bebidas allá de Europa y todo ya mixología ¿qué nos recomienda? pues la emblemática de la cantina es el Tampico Madero platíqueme la historia porque me la estaba contando alguien ahorita dice que dos líderes petroleros pidieron uno naranjada y otro hierbabuena y se mezclaron ellos no la bebida o la bebida no sé de hecho el líder Salvador Barragán Camacho le gustaba tomarse así dos bebidas diferentes por decir esa verde es hierbabuena y la otra es naranjita esos dos abajo del lobo de chetos y entonces él las mezclaba que no tenía nada que ver con las recetas de mi papá pero a él le gustaba así mezclarlas y al paso del tiempo empezó así a ganar atención la bebida esa hasta que llegó el momento en que yo le dije ¿sabe qué? que la bebida se la piden mucho y entonces es necesario ponerle un nombre un nombre y dice ah sí se la piden sí me dijo me dijo a mí porque ya mi papá ya se había ido ya se había caminado allá donde está ahorita bien arribota sí como yo ahorita qué le parece si le ponemos Tampico Madero ah bueno lo que usted diga bueno la próxima vez que venga quiero que esté ahí en el en la lista de de bebidas y ahí está donde está el Tampico Madero no lo veo jefe ahí dice ahí dice Tampico Madero arriba del zombie 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 ah ya me puede preparar dos nos podría preparar dos tradicionales para decirle a la banda cómo saben jefe los vamos a pagar no crea que somos esos influencers pedorros que vienen aquí en todo gratis obviamente queremos mostrarles cuando anden por Tampico vénganse a Chetos Cantina antes llamado 1953 las glorias de las glorias de Baco más conocido por Chetos 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 Cantina porque Chetos es mi papá el que hizo todas las bebidas claro sí es el homenaje a su señor padre fundador de este gran negocio fueron ayer al evento de hermanos de leche carnal a agradecerles estuvieron ahí dándonos servicio de mixología es mi hijo el más chico un tipazo y el más grande pues ahí los tipazos como el papá pues un Tampico Madero para ver cómo incluso cómo lo prepara jefe vamos a verlo pues esto es originales cantinas de de Tampico de viejo gacho aquí haces tus negocios tu segundo frente aquí es donde lo citaba para no se peinan los señores de antes usted es de tradición aquí en el Don Chetos jefe 13 años que lo frecuentan cuando viene cerveza oscura veo la veo calientita jefe le gusta más al tiempo está fría es que mi papá dice me la tomo por el efecto no por no por cómo sabe no por cómo sabe bueno te vamos a probar hay como el bull el bloody mary naranjita clamato chupón de fierro medidas de seda perros al lado ruso negro ruso blanco rusas caslúa milk pues los tradicionales no el charro negro tú sabes que trae el charro negro los polones no los huevos bien apretados no 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 trae el culo desflorado no tampoco chemo chela vacarri collins está también el gaznapo el enano aplastado gallo pinto bullshot yerbabuena el dedo reventado el orgasmo un día estaba yo yo era bartender y se me acercó una chava y dice tienes esperma de pitufos yo se llamaba una tienes esperma de pitufos y le dije no pero sabe a piña le dije sabe a piña o tienes patas de indio le dije tú tienes cara de pendeja te corrieron te corrieron me corrieron ya no sabía las pedigas vodka tonic naranja smirnoff absolute tonic chabela alcalcel el poema mira tienen un poema pectovimol desarmador llave nelson huevos espirituales carnal hay uno que dice huevos espirituales ahí arriba el de la segunda columna te barrarán con un huevo ese es que anda con los huevos que trae el de los huevos espirituales jefe que trae huevos espirituales lechera si y lleva este brandy brandy y crema cacao oscuro esta lechera sacame de una duda es de la de marca ese es precisimo precisimo verdad aquí tenemos hierbabuena y ginebra ok lo ponen en una licuadora aquí se inventó todo señores todos los que estén presumiendo que la licuachela y la chingada aquí se inventó bueno se jactan de ser las primeras bebidas preparadas del país jefe o no como lo tampoco vamos a hablar más de lo que sabemos sabemos nomás que mi papá inventó estas bebidas ok hay miles de bebidas y las inventó alguna persona siempre que nos dejen unas que les vengan a la mente que tengan más antigüedad que desde 1953 ah cállate toda una vida son 80 años son 80 años no creo no bueno si no échale 50 75 70 años 70 años se dice fácil 70 años pero me gusta a mí este tipo de cantina porque es la barrita aquí puedes platicar estar agrada del clima puedes ver el fútbol es la tradicional cantina y bueno si alguien tiene 13 años viniendo es porque seguramente ha encontrado buen servicio hay una película ahorita pero probablemente encuentres fútbol o porno ya más noche porno ya más noche un buen pornito tal vez yo veía allá en Monterrey había una cantina que ponían porno pero te digo oye ahí están las playas de la selección mexicana que rico yo te puedo estar aquí toda la tarde estar aguantando con tiempo libre alcoholizarse es lo mejor estar aguantando a David y al bandido esta no está la machina se pone a licuar la mezcla esa hierbabuena azúcar limón azúcar limón y ginebra vamos a ver la hierbabuena si sabes que tiene una ¿cómo se dice cuando te dice la hierbabuena y la hierbabuena la que te fuma la hierbabuena sabes que tiene ¿cómo se dice cuando son curativas? propiedades propiedades tiene propiedades tiene dos casas en Tampico ya Iván tiene dos propiedades la hierbabuena quita lo que es el cansancio y te estimula lo que es todo lo que es el sistema nervioso a ti te puedes meter un batazo aquí tomándote un licuado de hierbabuena si te mueres pero bien relajado un batazo un batazo no se ve bueno el color hasta para desayunar aunque tenga alcohol ¿usted se ha probado el Tampico Madero jefe? es que ya es de tradición ¿dónde están los mapaches jefe? en las escolleras ¿en las escolleras? si vale la pena ir a darle comer a los mapaches ¿o no? es oso negro es oso negro cuidadísimo ahí cabrón están cargaditas los mapaches los mapaches o sea conviven con la gente o sea se supone que el mapache es un animal silvestre pero en cambio ahí en las escolleras conviven ya con la gente silvestre no era un gato no les tiene miedo la gente pero muerden los mapaches si son agresivos si los tranquilo ¿para qué vamos? para que nos muerden no, no pero ¿les llevamos papitas o algo? porque les dan así alimentación tortillas frituras tranquilo ya tranquilo fíjate que un día estaban mi mamá y mi papá en la casa y mi papá y mi mamá se pusieron a discutirse y sale y dice a mi mamá de mapache negro aquí negro acá ya estoy con ya ¿sabes cuál me cala cuando lo tomo ese? el anís me cala me cala mucho amigos allá afuera también ¿verdad? no serviles a todos no jefe no se preocupe ellos son el staff normalmente tratamos de que se vea una jerarquía y que ellos ellos toman agua de la llave estoy que está mi garganta se me hace agua la cola ya para probar este pedo ¿a qué vas a usted se va aquí? ¿puede estar toda la tarde aquí? sí o sea se va es de los que le gusta tomar solo yo también yo también yo soy de esos también ¿ya una edad dónde? ¿para qué quieres cabrones? me gusta mucho la toma en vasito de vidrio el jefe y a tu ritmo no hay unos cacahuatitos de vez en cuando le va uno metiendo también un cuerpo al vómito hay que darle cuerpo al vómito definitivamente porque la vida etílica la vida etílica es difícil hay que adaptar bien al hígado y cruzada con cigarrito cigarrito un besito para el compadre yo si vivía aquí en Tampico me vendría a esta hora que ni me moleste mi señora porque al rato empieza a llenarse el chetos música en vivo ahorita está tranquilo y vienen vienen también mujeres si no solo es hombre de cantina de hombre ah eso está muy chido culitos pero los largos siempre son necesarios mira ya se se va viendo una se me está se me está haciendo agua en la boca si se ve muy elaborada la bebida jefe a ver compadre es con popote o es directo usted recomienda si quiere para darle vuelta pero se toma trae ginebra y vodka ginebra ginebra no voy a agarrar un pedonjo en esto toda la vida ay wey que delicia pero si te has de poner un pedon bañadisimo porque no te das cuenta que pega el alcohol ya viste es que está está disfrazado bien rico el sabor vengan a pedir el Tampico Madero anda eh una verdadera delicia no vamos a llevarle este al equipo para que lo pruebe jefe y le agradecemos también mucho el trato y sus palabras la apertura que la gente que ve en youtube vea esto que cuando vengan a Tampico no nomás ahí a los bares vénganse aquí a lo tradicional a lo chido ahora si nos pusimos a chambear y estamos dando a conocer Tampico ahora vamos con los mapaches que son animales silvestres ya lo dijo don Chetos pero bueno vamos a tratar de domesticarlos con cariño y un poco de alimentación ¿cuántos de los bebidos? no no lo van a decir muchos huercos cobradores queremos ir a la propina déjalo enciende déjalo enciende a ver bueno aquí la verdad que hemos tenido muchas satisfacciones si se han ganado reconocimiento en base al trabajo de mi papá o sea no todo se da de la noche a la mañana ni gratis a ese esfuerzo que se confianza en saber lo que está uno haciendo te voy a decir una cosa lo bonito es que usted sigue haciendo lo que le gusta yo creo que un hombre es feliz cuando sigue haciendo lo que le gusta si no está en su bar le da felicidad a la gente ya me puse melancólico no la verdad si no porque aparte aparte que me gusta me pagan esa es esa es me gusta me pagan y me divierto don roberto si no te gusta lo que estás haciendo no lo hagas porque no te va a salir bien si no le gusta a uno su trabajo como él usted es médico no de respeto no se vino a mojar ya y le gusta su trabajo y lo hace con gusto gracias señor Dios me lo bendiga ¿cuál es el nombre del barman? ¿un nombre hermano? Matías Matías que buena mano tiene Matías dicen que las compas de caldo de pollo acá seguimos desde Tampico desde Tampico señores en el mejor lugar aquí en el Chetos arriba la jaiba Ciudad Madero es Ciudad Madero aquí tiene una tía que se llamaba Alma pero esto es Ciudad Madero estamos ok que bueno que nos corrige entonces desde Ciudad Madero en Tamaulipas desde el Chetos venga hermanos de leche ¿dónde están los pinches mapaches? a ver pero ¿dónde están? a ver los voy a aventar los voy a aventar panecito ¿apoco tenemos que ir hasta allá para los mapaches? a ver acá están acá deben haber no te desesperes yo no veo ningún pinche mapache cocodrilo sabía compadre en Tampico que vergas no va a haber mapaches y son silvestres no te mamandes como quien le manda como mama la raza que si a ver vamos a ver si aviento tantito pan se acercarán compadre uy un verga de mapaches me dijo David que a partir de aquí hay mapaches aportan los pinches mapaches hijos de su puta madre mapaches así te vamos a dejar los ojos como un mapache hijo de Dios te vas a agarrar a vergas al puro mapache si no sale un pinche mapache ¿cómo está mi familia? como quiera el chile está muy bonito carnal ya está esta chava lo único bueno que he visto ahorita ya vimos a unas David está sudando porque no viene un pinche mapache eh wey se los han de haber comido los cocodrilos carnal ay hay dos mapaches ahí están los mapaches dos putos mapaches dos putos por dos putos mapaches nos trajo wey se supone que hay un chingo de mapaches hoy no vinieron hoy no vinieron es época de calor carnal lo chido es que terminando vamos a cruzar en la playa e irnos a la verga porque si volvemos a pasar por ahí compadre wey tenemos que hacerle por ahí wey nos vamos a aventar por ahí carnal no y ahora no wey ahora no pero dale dale agárrate agárrate papi diles que vengan diles que vengan oye están grandes parecen monos araña wey ahora porque habrá tantos compadre pues dicen que aquí fíjate que se llegó a la pinta la niña y la Santa María no wey y uno de los dos uno de los dos se desvió que porque aquí tenía una vieja un vato aquí de la allá al fondo está Maeva carnal allá está hasta Maeva a todos los que han ido a Maeva Maeva amigos los cabrones estos que te ponen gorro todo el tiempo quieren jugar voleibol todo el tiempo están hay un palo el vato de otro voleibol me ves cara de que juega voleibol toda la pinche tarde y luego se cogen a tus primas los de Maeva amigos yo digo que hay que ir a saludar a esos dos pinche papaches que son los únicos que hay en defensa de David están bonitos mira y bueno ahí está bueno ahí está vámonos a la verga vámonos a la verga chingo a su madre habla además de tus compas carnal mira si le está gustando si le está gustando el pan de cocodrilo como lo ves compadre si se lo está disfrutando pues es un mapache así la amo yo el coño si así yo la amo coño si te acercas no sé intentes jugarlo intentes jugarlo no soy amante de los mira puedo acariciar otro tipo de cosas mira ven bueno ay hola ¿qué trazas? yo un azulito ¿por qué no hay mapaches? ah porque salen más en la noche ¿qué tal? ¿se pone bien los fines aquí? sí en rico la neta sí mira nada más todo el paisajazo que tenemos allá compadre gente bien bonita casa de campaña por allá güey una alberquita de arena ¿qué más recomiendas? arenas arenas del mar arenas del mar ¿así se llama? arenas movidices sí oye andan solas sí ¿no quieren salir con dos chavos? ¿cuáles dos chavos? pues hay muchos ¿verdad? un gordo y un flaco sí flaco está vergón dicen eso es acoso güey venganse ustedes dos vengan vengan conmigo y con Adrián quiero que vean esto hermoso hijo de tu pinche madre güey ese feo ese feo lo ve peta güey y se lo lleva a la verga mi amigo eh güey le metí un vergadazo al mapache güey el único puto mapache que había el único puto mapache que había me lo vergueron mira ahí viene otro ahí viene otro ahí viene otro déjame lo voy a pegar mole ahí está hey mira Federico Federico no 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 a mí no me mires ay güey ay güey ay güey no hace nada ¿verdad? ah sí ah mira mira las manitas viste has visto el video cuando un algodón de azúcar se les hace ya hay otro ya hay otro ya hay dos más oye amigo ¿cómo te llamas? Mateo ¿te gustan los mapaches? sí ¿qué te gustan de los mapaches? nada nada ok hay un mapachón mira nomás este mapachón los mapaches Marcelo ¿qué diseño los mapaches? vete 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 ¿cómo no? vete vete ¿por qué? ¿le gusta mucho su hija a Marcelo? sí, está enamorada ¿qué le dice? ¿está encontrándole tan pico a la gente? no, que es su amor platónico ¿qué le gusta de Marcelo? todo no, no, no ¿te gustan los mapaches? sí, me encantan en serio en serio gracias que a ella le gustan los mapaches pero en salsa hay mucho mapache por acá hay gente que viene a pasarla chido con su hielerita ¿qué le pondrías a una hielera para playa, Carmen? sí, mira dice que si le das un autógrafo ¿cómo crees, hombre? ay, mira es de las buenas de Psycho Bunny le puse la firma de los cheques gracias mi amor vengase aquí tenemos más familia ¿dónde vienen? Monterrey ¿de qué colonia? en carro de cadereita ¿se vinieron en carro? queda cerca ¿cuándo te hicieron? como 5 horas más o menos ¿no se toparon a los militares? ¿se vinieron en este carro? ¿en cuál? no, no, no en este en el 4x4 ya comparen tal huerco mamalón tiene helado oye, tiene un mes de nacido ¿tiene dos meses? todavía no ha nacido todavía no ha nacido qué bendición está bonito el clima, ¿no? sí, está agradable ¿qué incluye? ¿por qué en pantalón? no, porque mañana ahorita vamos a meternos al agua ya, ya, ya le van a poner chiclosos los danaleos ya, qué bonito nuestros paisanos de Monterrey son primos ay, compadre usted se ve que anda bien grifote ¿cómo está? hijo, algo le pusieron al agua en cadereita ¿ya te la tomó? ¿ya te la tomó? ¿aquí está? ¿aquí no la tomamos? claro véngase aquí enfrente eso, mira aplastaron a un niño qué chulada, carnal recorrer esto es como el ¿cómo se llama esta mamá? ¿muelle? es el malecón aquí tenemos los chavos que saben muelle, 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 muelle muelle gracias a la gente a la gente que está aquí tomando sus fotos con Adrián Marcelo aquí vienen a tomarse contigo, joder a la verga, no mames sí, no, no está bonita la arena, güey es parecida a la de Cancún hasta eso ya cuando ves el agua te espantas sí, dices a la verga ya parece tan pequeña hay unas zonas bonitas y como en todas las playas y los destinos Cancún también tiene su zona horrible sí, que es el que es el paladium el baño el baño del del mandala ya nos están acompañando nos están presidiendo y están tomando esa mamada que se está radioactiva sí, ya las dos dijeron no, vamos a ir con estos güeyes yo agarro la de acá, compadre yo no agarro nada me voy a ahogar no me voy a ahogar ahorita me voy a ahogar al agua mira, puede haber aquí un pasadizo secreto donde podemos ir caminando mira venta de ah, esa de Goku, hijo wow, está chida las playeras están bien padres todas, todas están bien padres para que le copren gorras, gorras del alien gorras del alien serán origen hay mucha gorra bien bonita ahí sí, de chingón sí, sabes por qué la cultura de los aliens acá se supone, ¿no? que son los que espantan a los huracanes ¿las gorras? no, los aliens órale, carnal ¿cómo se llama el lugar? la otra, Ricos Bar Ricos Bar gracias por el estamos en el malecón de playa Miramar mira nomás lo que te trajeron aquí cocaína no tiene qué barbaridad no, no, no eso más allá, adelantito más adelantito saludos eh, dale un 200 a mi compadre me lo regalas me lo regalas, perro te lo va a comprar te lo va a comprar 200 ahí está, compadre oye, vengan al Ricos y vengan a comprarle mota a él pero vengan al Ricos no vende, no vende a tragar chingos de cagada mucho cagada gracias por esto, hermano arriba Ricos porque lo dicen que queremos todo gratis y que le den propina que no sean culos mira, motita y una pinche gracias, eh vayan, cáiganle aquí en serio se pasa Ricos, Ricos Ricos no hombre, con esto está bien hombre, con esto está bien oye, te lo juro, güey que si sigues caminando te van a entregar hasta un niño, güey o sea, aquí te regalan todo Tampico es una ciudad donde te regalan todo eh ah, mira, güey ay, cabrón espérame, espérame oye, Ricos no se andan con mamadas gracias, carnalese un aliencito en el logo, ¿verdad? está bien gracias, Ricos Ricos aquí está, pues ¿el muelle, el malecón o cómo le llama la banda acá? ¿cómo le llama esta zona? el malecón el malecón venga, se tomase la foto el malecón es un amigo que tiene, no no, vénanse, vénanse, vénanse vénanse, vénanse aquí no la toma vénanse todos vente para acá, mija bueno, esto es lo que parte que hace Tapico vino a usar una vuelta a su hora la gente hermosa, hasta mota a mí me dieron a mí me dieron un niño de dos y ocho años que trabaja otra, falta él, güey con toda la bandita del Rico se llama Rico Ricos restaurante Bar ay, Rico, Rico, Rico gracias hermanos buena motita, perro dámase la foto dámase la foto cuídese mucho, carnal hola, mija ya padezco diputado ay, ve para acá ¿cómo te llamas? Dana ¿de dónde eres? ¿de qué están? en el muelle de Tampico ¿dónde están vendiendo estos? ¿tú los compraste? no, los vendo gracias gracias ¿dónde los vendes? gracias jefe Dios los bendiga el primer puesto para que vaya me lo acaban de regalar gracias, gracias pero no traigo nada ¿de dónde son? aquí, güey ah, chingón, güey vienen a echar la vuelta venían luego sobre mi motita vente, compadre tómatele aquí en medio tómate la foto ya te voy a ahogar con el cable ¿se vienen en viernes de temprano mamarse compadre? sí, sí es la tradición ah, ¿cómo les fue, güey? campeonado foot 7 7-1 foot 7 foot 11 foot 7 ¿de qué juegas tú, carna? delantero 7-1 goleador 9-1 matón matón, matón matón del área de los que mamá burro con pelos pues bueno ya llegamos aquí a la parte final con la gente véngase, véngase y esto es parte de el pedacito de el pedacito ese famoso grito siempre el pedacito véngase, véngase véngase, mija aquí nos tomamos la foto la banda nos ve vamos a terminar aquí señores el reportaje en Tapico gracias a las tortas gracias a cómo nos trató la banda también, carnal aquí nos estamos despidiendo invitándolos a que vengan a una playa que está en mi opinión infravalorada, carnal infravalorada hay que darle más crédito a Tapico no lo digo para quedar bien la gente es maravillosa el clima está chingón ve cómo está el clima está ahorita vamos a ir a grabar este episodio pero en un lugar así bien agustin van a llegar las cariñosas no, no, no no es cierto por supuesto que no eso no es lo que hacemos somos una gente bien trabajadora por eso les llevamos ahora los jueves también un video como este como este así que visiten Tampico banda tómense un buen litro una torta de la barda un azulito como el de mis comadres incluso ellas y esto no lo pagó el gobierno de Tampico están solteras o sea hasta podrían coger con ellas en cualquier momento después de un azulito ellas ya créanme piernitas traen ganas de conocer a alguien es correcto así que vengan a Tampico conozcan a sus mujeres y preñenlas eso no 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 no